¡Vaya filetón nos estamos dando aquí! Bueno, ya estoy aquí después de mis largas vacaciones como necesitaba esa semana para desconectar me ha venido muy bien, vengo fresco y como vengo fresco me he dado cuenta de dos cosas la primera, como hacía mucho tiempo que no traía a María Becerra me parece bonito, que ya que regreso después de una semana tocan los huevos que bonito que volver con María, es una persona, un artista a la que tengo mucho cariño, tiene muchísimo talento no sé, quizá por unas cosas y por otras estos últimos meses no la traje tanto al canal también me di cuenta de que el estreno de este tema se hizo el 16 de mayo que es cuando yo cumplo años 18 añitos ya está, no vamos a entrar ese camino de la edad no lo vamos a cruzar yo no voy a cruzarlo con vosotros, no va a ocurrir así que, por mi parte ya está ¡Vamos! dice que estás duro en la primera A puede ser me gusta el color de tu pelo, tú lo has visto en caramelo ves tú se va a volver el cielo es el cuerpito de moda lo que me tiene por el solo si me toca yo me quemo me mola el... ese que ha hecho que es como muy de... es un tema muy de chicle pone ahí como si fuese un museo con el tema de, ¿sabes? como los chicles metidos dentro ¿sabes? como 2 of us y está ahí como los chicles, ¿sabes? como expuestos me ha gustado ese ruido que ha hecho me mola porque está cantando como con unas poses en la cara como muy de todo, muy chicle muy, ¿sabes? muy cute muy, ¿sabes? hostia, ¿cómo te estás expresando, eh, macho? vas a tener que hacer lo mejor porque no te estoy entendiendo ni yo siquiera como me molan los cambios de cámara cuando ella hace así de repente la cámara está arriba y le gusta abajo me gusta, me gusta ese mucho me mola, es como discotequera, ¿no? pero, joder, macho, cuando tienes un flow y tienes un rollo y tienes un estilo que es tan potente te puedes permitir el lujo de jugar con cualquier género, ¿sabes? y mezclar cosas entonces, guau ostras, ¿eh? yo no sé, yo creo que estamos en la generación en la cual aparte de que hay artistas que trabajan muchos géneros y son originales en cuanto a hacer temas así diferentes tienen un talento ya como de materia prima que a mí me asombra o sea, nacen con, ¿sabes? con un talento aparte que luego lo trabajan que es increíble o sea, es como, no sé, una cosa genética no sé qué ganas de comer chicle de repente yo no soy mucho de chicle ¿sois vosotros de chicle? uuuh, me gusta lo que he hecho con la voz ahí, ¿eh? hostia de maría, ¿eh? tú mira esto me gusta el inglés están como a los lados agarrándose unos a los otros con lo que parece como chicle, ¿no? ¿sabes? me gusta es todo pegajoso todo el tema es como, ¿sabes? todo el tema es como ¿sabes? para para ya hostia, me apetecía un tema así de maría haciendo yo mucho que no le ha reaccionado ¿sabes? en vez de un tema a lo mejor como los que suenan ahora que es típico me gusta que haya, ¿sabes? le haya pegado un girito hay dos tipos de personas en este mundo una es la que abre el chicle la que abre el paquete de chicle y se toma un trocito y luego están los que se toman el chicle entero ¿por qué os tomáis un trocito? no es un no es un sándwich que tú comes un trozo y luego dejas luz de más para luego por favor esto es un hashtag un poco un poco un poco controversial pero hashtag me lo como entero o hashtag me lo dejo para luego creo que es importante es importante porque no entiendo por qué no os tomáis el chicle entero además luego eso se quedará ahí como pocho, ¿no? fíjate que si me estaba pareciendo curioso esta última escena del chicle como pegado en la en el suelo y la mano también me da tengo sensaciones encontradas no sé no sé qué decirte en esta escena me encanta porque pone o sea está haciendo como una gesticulación muy así cute muy en plan ¿sabes? es como todo chicle todo muy ¿sabes? muy rosita y tal y me gusta le queda fino me gusta mucho aparte de que esto a mí no bueno no sé no sé esto también es chicle o es una cosa ella llevaba en la cabeza como un gorrito así no sé es demasiado chicle en España espera en España darse un beso un beso intenso un beso potente se suele decir darse el filete hay muchas formas hay muchas formas de decirlo pero se dice se están dando el filete se están besando intenso ¿no? vale vaya filetón nos estamos dando aquí a ver que yo entiendo que son actores y son bailarines y son profesionales pero yo a ver alguien de mira me ha salido hasta un gallo alguien de los comentarios que trabaje de esto y que sea pues no sé figurante en un beat y tal y haga estas cosas cuando os dicen oye mira esa chica de ahí o esa chica de ahí en el vídeo te lo vas a tener que comer pero bien porque necesitamos esa escena a ver si el chico o la chica te parece que es atractivo ser sinceros no pasa nada está bien somos humanos hay un poco de sonrisilla lo voy a pasar bien grabando un poco o sea no se puede ser tan profesional vale pues voy la beso le como toda la boca como se lo haría mi pareja y luego no pasa nada a ver un poco un poco pasa aunque haya cámaras y sé que es todo muy frío porque cada vez están ahí apuntando y mirando pero claro a ver es que mira es que es un señor filete hermano cuidado es que mira cuando abres tanto la boca es porque porque tienes hambre no me encanta madre de esta cara que técnica más chino de traer uy que gusto que el primer tema de reacción que traigo sea con María y que sea encima un estilito así original que trae un poco de frescura la verdad que yo siempre agradecido que este tipo de artistas por lo menos con María que tengo un trato más cercano porque la escucho mucho tiene esa capacidad de cuando llegan al top cuando llegan a donde están ahora porque bueno esta persona está cantando el time score es decir me entiendes estás en ese puto nivel podrías relajarte y decir bueno como mi música funciona porque voy a cambiarla porque voy a hacer tintes nuevos porque tal pero es gente que se renueva día a día esté en el escalafón que esté y eso es eso significa trabajar con pasión porque cuando tú te mueves por oye que es lo que me nace a mi hacer entonces lo hago entonces voy escalando no miras por como quiero ser el número uno tengo que hacer esto es como justo a la inversa y que trabajen así artistas de esta talla que son ya muy top me parece increíble así que gracias María por este tema gracias a todos por regresar me ponéis en comentarios lo de los chicles me ponéis en comentarios también lo del filete claro cuidado eh y ya está nos vemos en la próxima chao me ponía a temblar el party cada que me dice y ya está y ya está ¡Gracias!